3 condemned too more rica hier mega guamp� AM is T-T-T-T-T-T-T-J Lau Andate a la concha ¿Sabe lo único que le estoy entendiendo Todo lo que dice? Sí ¿Pero cómo le vas a entender? Sabro humano ¿Qué pasa en la miniatura? Sí, Lau A ver, ¿qué pasó? Estoy de acuerdo con eso ¿Qué dices? Por supuesto que no No, 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 espérate, espérate Ahí estás mal Lo que estás diciendo no es coherente Mira, mira, mira No, no, no me estoy de evitarlo No Mira, te estoy diciendo las vacunas con la cámara Y no te vas a tocar ¿Sin quién habla, amigo? Con el agua Ocho Con el agua Un peruano hablando No se entiende nada, hermano No se entiende nada Mira, para afuera Ya te dije porque Si me entiendes, dice Y tú cuando Amigo ¿Qué le pasa a mi micro? A ver, esperemos la grabación Te voy a hacer la grabación ¿Qué le pasa a mi micro? Ayúdame la grabación